Ella es la primera mujer latina seleccionada por un presidente de los Estados Unidos de América para formar parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Ella es abogada y juez. Su familia es de Puerto Rico y ella es de Bronx, Nueva York. Es egresada de la Universidad de Princeton y Universidad de Yale. Tiene 64 años de edad. Nació el 25 de junio de 1954. Si yo fuera Sonia Sontamayor, escribía muchos libros. Si tuviera mucho trabajo, pre-autoriza mi tiempo. Vivía en Washington, D.C. e iría a muchos museos. Si me fuera difícil llegar a una decisión, escucharía la opinión de los otros jueces y luego tomaría mi decisión. Si ganara un juicio, trabajaría más duro por el siguiente caso. Si tuviera muchos días de descanso, bailaría, leía libros y andaría en bicicleta por los parques. Si estuviera de vacaciones, vivía en Noruega, Almiria y París. Si me hiciera famosa, quería inspirar y hacer un camino para que futuras mujeres fueran jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. No me gusta trabajar con personas, pero si lo hiciera, necesitaría ser paciente. Si no pudiera estar con la familia, los llamaría por celular. Me quita la vida antes que a ti.